Pero también parecen normales, lo que puede cambiar este mundo es el avivamiento del Espíritu Santo de Dios, ¿me entiendes? Pero es de lo que menos se habla ahorita por la mayoría de las iglesias y entonces se está transformando a hacer eso en algo normal. Los incendios, ¿sabía usted qué? Los incendios queman millones de acres y los terremotos hay por todas partes, hay tormentas por todas partes, hay huracanes que se están levantando por todos lados como nunca, hay inundaciones que causan estragos tremendos en todo el mundo que están sucediendo, las naciones se amenazan unas a otras a guerrear como nunca sin razón alguna, como lo que está sucediendo ahorita en Ucrania por el imbécil ese de Putin, hay pobreza por toda parte y la gente se enferma y se muere por todos lados, es así como es el mundo. Pero pregunto, ¿parece normal? Cuando sucede algo impactante, no tardamos mucho en adaptarnos. Por ejemplo ahorita lo que empezó a suceder durante este año y dos de la pandemia de COVID-19 y las versiones que están saliendo de la pandemia, lo que tú quieras, amén, gloria Señor, la gente como que ya es normal para ellos, ya es normal, cuando no es normal, es anormal, ¿sí? ¿me entiendes? La próxima vez que suceda no es tan impactante, se convierte en nuestra nueva, nueva normalidad. Cuando te convertiste al Señor, no dejabas de ir a la iglesia, no dejabas de orar, no dejabas de ayunar, no soltabas la Biblia para nada, pero te fue engañando Satanás y llegó el momento en que vendiste tu vida, tu alma al nuevo modo de vida del que te fuiste adaptando, gloria al Señor y vendiste tu alma barata, ya no eres el mismo de siempre. Tenemos el COVID-19, por ejemplo, y como ha cambiado nuestro mundo, ¿verdad que sí? Al principio los encierros fueron impactantes, ¡guau! ¿Cómo nos vamos a encerrar? ¿Y ahora cómo si nada? En China, por ejemplo, según que una versión grande de COVID-19, de COVID-19 está saliendo de nuevo, tienen a miles y miles y miles de apartamentos gigantes, también edificios de 20, 30, 40, 50 apartamentos, gente encerrada que no puede salir para nada, nada más yo oye la gritería espantosa a través de toda la ciudad porque están encerrados ya, pero sabes una cosa, ahora más, más de un año después, para muchos de nosotros parecen ser algo, solamente la nueva normalidad, incluso hasta el punto de que esperamos que lleguen los encierros otra vez. muchos están vendiendo sus vidas en ventas baratas, como alguno de ustedes que me está escuchando, alguno de ustedes que me están oyendo, no me diga que no, están vendiendo sus convicciones que tanto han bendecido al pueblo de Dios y han bendecido a su familia y lo han bendecido a usted, muchos de los que me están escuchando, de misión divina y de todos los siguientes que me están oyendo, don el Señor, han vendido sus convicciones ya que tenían antes. Muchos, 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 muchos han vendido barato su testimonio que tanto le costó al Señor para empezar y también tanto nos ha costado a nosotros porque nada es gratis. Las iglesias que tanto nos han bendecido espiritualmente también ya han cambiado, ya vendieron su forma su forma de vida, ya vendieron su forma de ministrar al pueblo del Señor, ya optaron por opciones diferentes porque así lo pide el momento, porque así lo pide el tiempo ahora, gloria al Señor. Miren, hermano, esto ha pasado siempre, miren, por ejemplo, Eva fue la primera que se vendió, Eva fue la primera que se vendió, sí, lo dice claramente en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 6 lo dice claramente, miren, el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. también el otro sonso se dejó engañar y vendió también barato su alma, sí, ella fue seducida al ver lo prohibido. por eso un consejo que yo te puedo dar ahorita, es que cuando veas lo prohibido, no te dejes engañar, no te trajes el anzuelo, y ahorita está llena la internet, si abres el Facebook o YouTube o lo que sea, en los medios de comunicación, te salen mujeres desnudas y te salen hasta haciendo sexo y cuánto, y muchos están comiéndose el anzuelo y están vendiendo sus vidas baratas. Así le pasó a ella, fue seducida, así es como Satanás trabaja la mayoría de las veces. También ella fue atrevida tomando lo prohibido, porque si Dios prohíbe algo, está prohibido, no se toma, no se agarra, no se abraza, no se toma el paso para tomarlo, pues ella fue atrevida y tomó lo prohibido. Y así está la mayoría de la juventud ahorita, aún de las iglesias. ¿Por qué hiciste eso? Porque quiero. Pero mira, eso está mal, pues dicen que está mal, pero a mí, a mí, a mí, a mí, a mí me parece bien y es todo. ¿Y usted quién es para decirme algo? Eva, sucedió también eso. Ella se degeneró comiéndolo prohibido. ¿Sabías eso? Entonces, sí, comiéndolo prohibido, sí, no debes de comer lo prohibido, te degeneras, te degeneras. ¿Amén? Entonces se convierten en gentes degeneradas, que ya no tienen parámetros, que ya no tienen límites, que ya no tienen barreras. Ya hacen lo que sea, cuando sea, como les da la gana, y qué, y qué, y qué, y qué, dicen. Estamos en esa generación ahorita, está algo tremendo. Pero, ¿sabes una cosa? Muchas cosas que vemos en nuestro mundo, no son normales ya, bro. No son normales. En cierto sentido, hemos nacido con lentes invertidos al revés. ¿Amén? Con lentes que llevamos adentro en el alma, al revés. Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu te redargulle, pero cuando ya no traes ni el Espíritu de Dios en ti, haces lo que te da la gana, gloria al Señor. ¿Amén? Y los lentes del Espíritu, si ustedes están al revés, te van a decir que no hay problema, te van a decir que está bien todo. ¿Amén? Y sabes una cosa, y en este mundo al revés, la humanidad está al revés también. La humanidad se está escondiendo de nuestro Creador, como se escondió Adán y Eva cuando pecaron. Desde el jardín del Edén, hermano, este mundo ha estado al revés. Adán y Eva caminaron y hablaron con Dios mismo. Eso era todo lo que sabían ellos, caminar con Dios. Eso era normal para ellos. Para mí, para mí es normal el avivamiento. Por eso es mi mensaje. Los profetas de los últimos tiempos están hablando del avivamiento, el avivamiento, el avivamiento. Y que es lo único que va a cambiar la pandemia, es lo único que va a derrotar la pandemia, es lo único que va a cambiar la situación mundial, lo que tú quieras. Y yo tengo 45 años hablando del avivamiento, y apenas andan con eso. Porque Dios me escogió para eso. Entonces, en el Edén entró la serpiente, Satanás, engañó a Eva para que comieran de la fruta prohibida. ¿Sabes? Después, Adán también tomó la decisión de comer el fruto prohibido. Entonces, su mundo se puso al revés. Dicen en mi rancho, con las patas para arriba. Cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, sus ojos se abrieron, pero no se abrieron para Dios. No se abrieron, sino que se abrieron, fueron abiertos a la influencia de Satanás, lo que significa que cerraron los ojos hacia Dios. Cuando veían a Dios para todo, cuando caminaban con el Señor, cuando hablaban con el Señor en el Edén, ahora no lo veían. Ahora no veían nada, porque cerraron sus ojos, porque tomaron lentes al revés. Y en lugar de confiar en Dios, la humanidad ha seguido viviendo en la oscuridad espiritual y ha confiado en la perspectiva distorsionada de Satanás. Han vendido sus vidas baratas. Eso ha resultado en este mundo al revés, en el que vivimos, pero la parte más trágica, hermanos, se encontró en lo que siguió. Amén, lo que siguió, alabado sea Dios para siempre. Cuando Dios, cuando Dios, cuando Dios caminó en el jardín del Edén y llamó a Adán y a Eva, se escondieron de él. Dios les gritó, ¿dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Me estás oyendo ustedes? ¿Me están oyendo algunos de ustedes? ¿Dónde están? Pasaron de caminar y hablar con Dios a esconderse de Dios. ¿Qué es lo que hace ahorita la mayoría de la humanidad? Este mismo fenómeno continúa hasta el día de hoy. La mayoría de las personas se esconden de su Creador, se esconden de Dios. Lo hacen rechazándolo a Él, al Señor y a su forma de vida también. En este mundo, al revés, una de las mayores armas de Satanás es normalizar el mal y que se vea normal. Él influye en nuestro mundo para que llamemos la maldad buena y sea mala. Para que la gente diga que la maldad es buena, cuando es mala. Como nos lo dijo Isaías, capítulo 5, versículo 20, como les he dado. El cambio del bien y el mal, el bien y el mal, se está volviendo mucho peor de lo que algunos podrían imaginarse siquiera. El aborto, por ejemplo, no se llama el asesinato de niños inocentes, sino ahora se dice que es una forma de atención médica. Los estilos de vida sexuales, inmoral, ahora se les llaman opciones de estilo de vida. Los dos géneros que Dios creó ahora se consideran fluidos y están sujetos a como uno quiera, a como uno indique su corazón. Yo estoy poniendo algunos testimonios de homosexuales y lesbianas en la internet, en el Facebook. Muchos de ustedes lo están recibiendo. También porque me encontré con una página donde hay 100 testimonios de lesbianas y homosexuales, que se entregaron a Jesucristo y que voltearon su vida completamente. Y ahora son usados por Dios y viven felizmente como nunca, como nunca pensaron que iban a vivir. ¿Me estás oyendo? Las personas que son ateas, ah no, ahora pueden dirigir hasta iglesias cristianas que son ateos. En lugar de creer que un Dios poderoso creó todas las cosas, muchos creen que todo lo que vemos surgió por casualidad y revolución accidental. ¿Qué venemos del chango? Pues chango serás tú, pero yo no. A mí me creó el Dios todopoderoso Jehová de los ejércitos y me salvó la sangre preciosa de Jesús de Nazaret, mi amado Señor. Y sabes, así sucesivamente podríamos ir, incluso para aquellos que creen en Dios, todo esto puede comenzar a parecer normal. Y entran en el peligro de vender sus vidas baratamente. Sí, lo podemos ver a través de toda la historia, porque la Biblia así nos habla. Tenemos un personaje que se llamó Caín, Caín vendió, se vendió a su corazón celoso. Así que tenemos que tener cuidado con el corazón. Porque dice la palabra del Señor que el corazón es más mentiroso que todas las cosas. Amén. Te amo con todo mi corazón, de veras. Y luego dejan a la mujer y se larga y agarra a otra y le va peor. Alabado sea Dios. Sí, en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 8, fíjense bien lo que dice. Dice, y habló Caín a su hermano Abel. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Él creía en Dios, pero no le creyó a Dios. Él trajo una ofrenda a Dios, pero negó la sangre que tenía que ofrecerse al Señor. Caín permitió que su odio se convirtiera en homicidio. El punto, el punto de Jesús era que, es que las personas harán lo que hacen todos los días. Y estarán viviendo la vida como si todo estuviera bien y normal. Pues no estás bien y normal. Tu viejo que no quiere nada con Dios, no está normal, está normal. Tus hijos que no quieren nada con Dios, no son normales, son anormales. Tus hijas que son drogadictas y andan en la prostitut, no son normales, son anormales. No es normal. Amén. Vivirán en un mundo que se derrumba, pero vivirán sus vidas como si fuera normal. Por eso se necesita el avivamiento del Espíritu Santo más que nunca. No solamente leerlo, sino incrustado en tu alma y en tu corazón, que te cambie completamente de todo. Sin embargo, mi hermano, el mundo del tiempo del fin, será cualquier cosa menos normal. Llegará un momento en que la normalidad de la humanidad será borrada y será reemplazada por algo normal que Dios va a hacer. Una de las verdades que creemos es que Satanás, como león rugiente, está enfurecido después de la caída. De que lo aventaron del cielo para abajo, junto con un tercio de los ángeles. Lo podemos ver en diferentes formas y situaciones. Cómo se han vendido sus vidas baratas. Lo podemos ver cómo Satanás movió a Caín contra Abel. Y tengan cuidado todos los hermanos que me están escuchando. Porque a veces la agarran contra la hermana, contra el hermano, contra el pastor, contra el líder, por cualquier razón idiota. Por cualquier tontera. Tenemos que vivir en el amor de Dios verdadero. La Biblia dice que estamos llenos del amor de Dios. Dios, yo no comprendo a personas, a miembros de misión divina y de muchas iglesias. De todas partes es lo mismo. Que están contigo en las buenas y en las malas. En las bodas, en las dedicaciones de niños, en las quinceañeras, en los bautismos, en todo. Y luego nomás por cualquier estupidez se largan de la iglesia. Pues, ¿dónde está el amor? ¿De qué amor hablan? Se venden baratamente al enemigo. Satanás movió a los líderes. En el tiempo de Daniel, Satanás movió a los líderes contra Daniel y contra sus hermanos. Y es lo que está pasando ahorita en la historia. Es lo que ahorita está pasando en el mundo. Ténganlo por seguro. Que hay por todas partes del mundo ahorita iglesias... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!